Trato, trato y trato, pero es imposible dejar de pensarte Mucho menos poder dejar de amarte Y aunque estés con él, me prometo no olvidarte jamás Fuiste de aquí sin pensar Dijiste que no me amabas más Yo te supliqué, quédate aquí Yo no sé qué haría sin ti No creo soportarlo Llevas un tiempo lejos mío y aunque el tiempo pasa Te sigo llorando, sigo en busca de calma Es imposible entregarme a otro cuerpo, no puedo soportarlo Explota el corazón, que está descontrolado Me miro al espejo, está cambiado, bajoneado En los sueños te aparece y entre el humo yo te playo En mi cuarto me pregunto qué me pasa Estoy tan solo y vos con alguien me queda grande esta casa Los sueños que son miles no se cumplirán sin vos Yo sé que vos lo querés pero dudo que lo haga como yo No es porque esté dolido, tampoco es de resentido Pero el hombre que más te ama es rapero Es rapero La vida dijo que siempre estaríamos unidos Y fue yo misma la que ahora no quiere que esté contigo Una vas a prometer Eso que nunca se cumplió Pero si vos sos feliz se sabe que yo también lo soy, bebé Fuiste de aquí, encontraste otra vida Fuiste de aquí, enterraste la mía Y aunque no estés, yo sigo respirando aquel amor Fuiste de aquí, descubriste otros brazos Guardaste mis besos, me hiciste pedazos Y duele ver que le entregaste a otro el corazón Donde estás que no te veo, donde estás que no te tengo Donde vas, como estás, te grito que un beso tuyo me deseo Fuiste de aquí, todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertiría en tu pasado Acá estás ausente que no esté presente Mi corazón siente que está diferente No sé lo que tiene, pero no me niegue Que a mí no me quiere, sé que lo prefieres Un beso a distancia se torna locura Sobre enfermedad y a la vez la cura Locura en mi mente, inyección y vacuna Satura el camino, retoma mi ruta Recuerdo aquel jueves cuando todo se acababa Me llamaste y me citaste con la sonrisa esperaba No imaginaba que de repente todo se apagara Fue normal, hasta que dijiste que hasta acá llegabas Al toque un palazo al pecho que rompió mis sentimientos Estando con vida sentía que iba muriendo Que hice mal, te pregunté Y a mis ojos me miraste Respondiendo lo siento Me enamoré de alguien Dices que no fue tu culpa Y si nena yo te lo entiendo Pero que hago con las cosas, no se vive de recuerdos Explícame, no comprendo Como en pie yo me sostengo Si tu amor fue quien del piso me hizo volar hasta el cielo Vida, si tu amor no fue Desde aquí todo ha acabado Y llora mi alma en soledad La vida me puso junto a ti Nunca pude predecir Me convertirí en tu pasado Desde que no estás siento que no existe Alguien que pueda reemplazarte como se debe Te fuiste saldrá de una ilusión Pero aunque eso me duela Prometo que voy a amarte toda la vida Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias.